Una vez más, hey, tú ya sabes lo que viene, tú me calmares Un camino de alegría hice para ti, en tu mundo de sonrisas doy mi corazón La alegría de mi vida es hacerte feliz, lo importante es que te guste lo que dice esta canción Eres vida que le da luz a mi corazón, un regalo que me llena el alma de ilusión Eres vida que le da luz a mis días Mi niña chiquita, mi morena querida, voy a regalarte un universo de amor Quiero pintarle rojo tu corazón, quiero darte mi vida en esta canción Eres mi niña consentida, mi vida, quiero pintarte un arco iris de amor Quiero leerte un cuento, versos eternos, que abrindan lo que siento yo Eres todo lo que quiero y lo que un día soñé Tú me brindas sentimientos y motivación Bajo el cielo y las estrellas por verte reír, lo importante es que te guste lo que escribo para ti Eres vida que le da luz a mi corazón, un regalo que me llena el alma de ilusión Eres magia que le da luz a mi corazón, un regalo que me llena el alma de ilusión Mi niña chiquita, mi morena querida, voy a regalarte un universo de amor Quiero pintarle rojo tu corazón, quiero darte mi vida en esta canción Eres mi niña consentida, mi vida, quiero pintarte un arco iris de amor Quiero leerte un arco iris de amor, quiero pintarte un arco iris de amor Mi niña chiquita, mi morena querida, voy a regalarte un universo de amor Quiero pintarle rojo tu corazón, quiero darte mi vida en esta canción Eres mi niña, eres mi niña consentida, mi vida, quiero pintarte un arco iris de amor Quiero leer tu cuento, besos eternos, diablo en lo que siento yo Tú lo sientes, Rubén Álvarez